Música Muy buenas gente, bienvenidos a otro video de Clash Royale Donde vamos a hacer una cosa un poquito rara Hace mucho que no lo, que no realizo esta especie de reto Pero, eh, si que os desafío a todos a que hagáis lo mismo con vuestras cartas Porque quiero hacerme un mazo con solo cartas épicas Es más complicado de lo que parece porque siempre te salen mazos super pesados He conseguido uno que pesa menos de 4, 3 con 9 en concreto Pero claro, es que tú aquí, pues metemos un golem, metemos un peca, metemos no sé qué Y es difícil Al final el tornado y el veneno yo creo que son obligados Porque son los hechizos que tenemos con categoría épica Y luego pues el resto de cartas cada uno las pueda moldar a como quiera No es que haya un tanque claro, pero yo creo que con el barril de duendes podemos dar suficiente por saco Que sepáis que, eh, que bueno pues, eh, casi todas las cartas las tengo, las tengo ya O sea, no las tengo al máximo, las tengo a nivel 7 Pero sí que tengo las cartas suficientes como para poder subirlas, ¿no? Salvo el cazador, que, pues mira, me tocan ahí unos pobondos cazadores Y mi cazador es de nivel un poquito bajo Pero necesitaba tener algo que fuera algo más para atacar tanques, ¿no? Entonces, eh, bueno pues vamos a darle a ver si tenemos suerte Y a ver si se nos da bien No olvidéis dejar vuestro like, os lo digo ahora que luego me olvido Suscribiros al canal, activad la campanita, todo esto Álvaro ha vuelto, por lo menos he vuelto con un poquito más de regularidad Que quizá le me hacía un poco de falta, ¿no? El hecho de empezar a subir como antes Bueno, no tenía que haberlo tirado todo el barril atrás, pero bueno Bueno, aquí entre el cazador y el príncipe yo diría que ese cerdo no pega Y... Esto es un poquito greedy Greedy es, eh... Greedy es avaricioso, ¿no? El veneno ese, sí La verdad es que me flipaba un montón ¡Ay, mi cazador! ¡Qué inútil es el nivel 6! Pobrecío, le han dado una paliza ¡Ay, el táctil, tío! Había seleccionado muchísimo antes el barril Pero bueno, tiene tronco, o sea que... En teoría lo va a gastar ahora Yo tengo tornado Que para defender su montapuercos, pues la verdad es que viene bien Viene bien, no nos vamos a engañar Y... Bueno, llevamos la ventaja en daño Su mazo va a ciclar mucho más rápido que el nuestro Con lo cual, hay veces que tendremos el tornado para defender el montapuercos Otras veces tendremos que defenderlo, pues como hemos hecho antes Con el príncipe más el cazador Debería ser suficiente Y... Y bueno, pues a ver qué tal cohete No creo que lleve Espero que no Si no, me voy a comer a un cohetazo Ahí está el cohete Ha esperado, eh Ha esperado ya hasta el final Pero bueno Está bien, está bien Vamos a ver Bueno, los duendecillos han pegado ahí un poquito Cerdito ese que no va a hacer ya nada más Esto que se viene por aquí Esto que viene por aquí A este vamos a tirarle una pequeña ayuda Y tarda, tarda mucho en tirar el tronco Pues eso es interesante El que meta ahí un cohetazo Porque claro, me permite a mí Me permite a mí el acumular todo lo que quiera Vale, aquí Cuidado que acaba Jolín, pensé que ya había muerto el verdugo Pues nada, no No ha muerto el verdugo ¡Ay! He malgastado unos guardias Que no venían a cuento para nada Y los he malgastado Y este ha decidido que va a ir Que va a ir a cohetazo limpio, ¿no? O sea, ese es el plan Aún así siempre, siempre pega Tío Me falta O sea Los barriles no bastan Sobre todo si el otro lleva tronco O sea, si no hubiera llevado tronco Habría sido distinto, ¿no? Pero bueno, le hemos plantado acá al final Él A ver, que sí que nosotros teníamos su torre a mil La nuestra a mil trescientos Pero a ver, todo el daño nos lo ha hecho a base de cohetes O sea, ya no Defender podríamos defender Que es lo importante No todo el mundo que nos encontremos va a llevar tronco No todo el mundo que nos encontremos va a llevar cohete Entiendo que no deberíamos tener muchas complicaciones así en general Ahora, eso sí Va a llevar todo el mundo montapuercos, tío Porque Vaya tela Y además justo Llegamos y no tenemos Y no tenemos el tornado Y verdugo también ¿Qué me estás contando, tío? Si estaba el bebé dragón Mucho más adelantado que mi Que mi barril de duendes Ahí, eso es Sufre Qué injusto Qué injusto, tío Sigo pensándolo El barril ese se lo comía Se lo comía enterito ¿Tendrá cohete también este tío? Puede ser perfectamente, ¿eh? Porque Puede ser exactamente el mismo mazo Vale, de momento no usaba el cohete Con lo cual Entiendo que no lo tenía Porque Vamos, mejor ocasión que Reventarte un verdugo en la torre Hay pocas Qué lástima que mi verdugo No ¿Qué nivel es mi verdugo? Siete, ¿no? ¿Qué? O sea Ha pegado a la torre, ¿no? Estoy flipando Estoy flipando Este juego Este juego no me quiere Este juego no me quiere O sea ¿Pero por qué? ¿Si estaban los guardias al lado? Mi no comprende No comprendo O sea Además No es No es así que te comes Un 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 espada, que se yo De un fantasma real No, no, no De un mini peca, ¿sabes? O sea Que emite unas galletas Bueno Ha defendido ahí con una bola de fuego ¿Dónde está el chancho? Ahí, chancho He colocado a su verdugo Anda, que en una posición La mejor posible Ha fallado el zap, ¿eh? A ver ¿Ahora te vas a distraer o no? Vamos a ver Príncipe para su verdugo Vamos a intentar justamente eso No darle mucho value a sus bolas de fuego Y aquí Me parece que esto ya es GG Mr. Cole Te has quedado helado Bueno Madre mía Qué chiste más malo Lárgate de aquí, Álvaro Antes Antes de que Antes de que sea tarde Bueno Voy a darle una partida más A ver si subimos a las 4.700 Y lo dejamos Y lo dejamos Y lo dejamos en plan Bien Carrey Señor Carrey Tío, en serio De verdad ¿Todo el mundo va a venir con montapuercos o qué? O sea Que Quería hacer un vídeo Que fuera pues No ya te digo Super original, ¿no? Pero que fuera un poco más variado Este por lo menos tiene arqueras Y Ahora vas y me tiras otro montapuercos Pues No va el tío y lo hace Y me tira otro montapuercos ¿Por qué? Porque quiere Más guardias igual no necesarios Mi cazador es muy inútil Mi cazador es muy inútil Este veneno es un poquito Greedy Hoy me ha dado con la palabra Greedy No sé por qué He leído una noticia Sobre las cuentas de Supercell Y he pensado Greedy Supercell Nada No sé A ver Bueno Esto se queda así Esto se queda así Aquí vamos a meterle un Un barril Sí Lo que tú quieras Compañero Una puñalada Dos puñaladas Se queda en 200 Vale Estoy a rango de veneno Porque estoy en ladder Con lo cual Meto unas galletas Con Con mi veneno Que Que flipas No tengo el tornado Ciclo Esto es lo que os decía Que es imposible Ciclar más rápido Que alguien con Con monta Y gracias por regalarme El veneno El cazador es el que No he aprovechado Lo había tirado ahí Para defenderme De un Hipotético Chancho Eso pega uno ¿No? Sí Bueno Ahora compañero Vas a tener Unos pequeños problemas De gestión De lo que son Líneas Porque Te estoy metiendo Un ataque Por un lado Por otro Bola de fuego No está mal No está mal Es una alternativa Tan buena Como otra cualquiera Pensé que iba a golpear Dos veces Y ya digo Ya lo que me faltaba ¿Sabes? Que encima Encima con Con el vacile Tío Había seleccionado He seleccionado Como cuatro veces El tornado O sea Ese cerdo Debería estar Ya en el centro Pero bueno Igualmente Como mucho Por el error Habría sido un toque Y yo no tengo Tan claro Que no le hubiera tirado La torre La torre del rey Estaba ya A puntito Pero bueno Vale Pues cerramos aquí 1722 Hemos comprado La oferta Que era lo que tenía Vamos Lo que me ha dicho Voy a comprar esto también Una quina voladora Es que así Estamos más cerca De maxearla Pero como digo Pues os reto A todos vosotros A que os hagáis un mazo De todo cartas épicas No es tan fácil Como parece Ya lo veréis Sobre todo Hacerte un mazo Que tenga un coste medio Delixir Razonable ¿Vale? Porque es que Ya os digo Que las alternativas De cartas épicas No hay tantas Bueno el príncipe oscuro Igual es el que podía meter Pero ya tenía muchísima salpicadura Con el verdugo Y con el cazador Podéis haceros uno Con globo hielo Por ejemplo Que es también otro combo Globo hielo Rabia Aunque luego Suerte con defender Igual meter un esqueleto gigante Para tener una defensa Una defensa potente En fin Hay opciones Pero como digo No tantas Y sobre todo Teniendo en cuenta Que son cartas Que generalmente Son cartas caras En fin señores Lo dicho Nada más por mi parte Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Suscribiros Si no lo habéis hecho ya Nos vemos en el siguiente Y recordad Que los ataques hay que hacer Los impresioneros Adiós ¡Gracias! 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 Gracias!